El futuro polo informático de Sinzacate Para computación, que serán las más importantes del país, no sólo se logrará sustituir importaciones, sino que fundamentalmente se generará capacidad tecnológica autónoma, desarrollo de la ingeniería de proceso y competencia de nivel en el mercado internacional del siglo XXI. Desde Córdoba, más recursos para nuestro futuro. Desde Córdoba, más recursos para nuestro futuro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.